Liderazgo Tridimensional Liderazgo Estos temas oscilan entre estas fórmulas caprichosas comerciales para sacar algo y que entonces si tuvimos una pandemia es el líder de la pandemia. Y si tenemos sostenibilidad es el líder sostenible. Y este tipo de fórmulas me llaman la atención porque yo tengo la convicción de que estas cosas, o por lo menos estos textos, están hechos para llenar un vacío y para vender libros que llenen los vacíos de los estantes. Y muy poco ofrecen, porque he leído algunos, aportaciones importantes para entender muy bien el fenómeno de liderazgo. Y esto es lo primero que me llama la atención de tu texto. No te cuelgas de ningún contexto, no hablas de liderazgo en tiempos de nada, no te cuelgas sobre la moda y cosa que celebro. La segunda cosa que celebro de tu texto es que la acompañas de reflexiones de pensamiento de otras disciplinas. Y no haces una sola mención, sino haces varias. Y me parece que eso siempre va a enriquecer la conversación sobre el liderazgo, porque es un fenómeno de las ciencias sociales, no es un fenómeno de la dirección empresarial. Entonces me parece ahí también muy interesante que lo hagas. Y tercero, que me pareció la parte más importante de tu texto. Abres un espacio para la crítica, para la autocrítica, y si es posible, y abres esa oportunidad. Cosa que no he visto hasta ahorita en ningún texto en español al respecto. No soy experto en el tema, pero me llama mucho la atención eso, y creo que por ahí quisiera empezar. Fernando, en todo esto, ¿por qué un libro hoy de liderazgo? O sobre liderazgo. Claro que sí, gracias Edgar, gracias Armando. Pues sí, el interés por el liderazgo, y bueno, lo que estuvo detrás de la escritura de este libro, en parte fue esta reflexión sobre la emergencia de estos movimientos populistas que hemos estado viendo, no solo en Latinoamérica, es un fenómeno global, y parte de ello, pues me hizo reflexionar sobre esta parte del liderazgo, que como bien apuntas, generalmente era un tema que había estado encasillado, incluso secuestrado, del ámbito empresarial. O sea, líder es aquel que es dueño de su empresa. Lo cual es cierto, pero no limita el fenómeno. De hecho, este libro, que tuve a bien componer durante la pandemia, pues precisamente es para, es un modelo de liderazgo de aplicación a cualquier ámbito de actividad, sea empresarial, sea social, porque, pues muchas veces se habla de líderes sociales sin mayor criterio que, pues cuántas gentes puede movilizar para bloquear una calle, lo cual también es desafortunado, el liderazgo no se agota ahí. Y pues esas fueron las, básicamente las razones profundas para generar este texto. Y de cara a este contexto, como tú lo mencionas, y ahora que revisamos lo que está pasando en el mundo otra vez, y también en las empresas, no quiero nada más hablar de, de estos fenómenos estrictamente políticos, sino en la reflexión sobre lo del liderazgo, ¿qué ves ahora que te hubiera gustado verlo desde que te sentaste a escribir el libro, terminaste, que crees que a tu libro le faltaría incluir? Mira, pues como todo, ¿no? Basta uno terminar una obra para así, le faltó esto y lo otro, y luego por eso vemos segundas, terceras ediciones. Pero finalmente yo creo que lo que yo intentaba con esto era justo este ejercicio, desatar una, más que nada, una reflexión amplia sobre lo que significa ser líder. Lo cual, y utilizo esa, ya sea la palabra líder o liderazgo, para incluso poder obviar temas de, si nada más son hombres o mujeres, o si es liderazgue, no, liderazgo. Entonces, porque también es un asunto que de alguna manera está como encasillado o encadenado a que, pues solo si cierto perfil, si eres joven o si eres más maduro, puedes ser líder, y no necesariamente es eso. La experiencia forma parte, la experiencia forma parte del legado de todo ser humano, todo líder tiene su experiencia, pero no se agota ahí. Por eso es que este modelo es tripartita, por eso incluyo la parte, es un modelo tridimensional, son tres dimensiones, la ética, la comunicación, la cognitiva, que es donde sí retomo cuestiones, por ejemplo, de planeación estratégica y demás, que también ha estado secuestrada para el ámbito empresarial difícilmente en el sector público, fuera de las áreas específicas de planeación, y más aún entre la sociedad civil, pues la planeación estratégica se desconoce. Y precisamente lo que trato de motivar con este libro es que toda persona que esté buscando un líder, reconozca que esa persona puede ser el líder, y para ello solo tiene que alinear la parte ética que tiene que ver con la cosmovisión de cada quien. Muchas veces también se pasa por alto esta parte, ¿no? Yo por cosmovisión me refiero a ese alineamiento entre los principios que uno está siguiendo o quiere seguir y cómo vas a alinear eso con estrategias y recursos materiales, sin importar el tamaño de ellos, porque también la literatura empresarial, pues es, si no eres gerente de una multinacional, pues los ejercicios de caso no hacen sentido. Y todo mundo tiene recursos, porque hay recursos simbólicos, hay recursos de motivación, la comunicación misma es un recurso fundamental para el liderazgo efectivo, y pues todo esto se va a encontrar en este texto. Aquí la pregunta que me viene, Fer, y sobre todo ahorita que comentaste que era un tema encasillado, secuestrado, incluso dijiste del tema empresarial hacia el tema político, el tema de una nación, un país, un partido político. ¿Cómo encuentras o qué similitudes podemos encontrar, digamos, en un líder populista, en una persona que, como lo que está ocurriendo en algunos lugares del mundo, como Argentina, como ha ocurrido en México, cómo comparar esos líderes populistas con los líderes empresariales? ¿Cuáles son los puntos de semejanza que tú encontraste que te permitieron, pues ahora sí que llevarlo de un ámbito al otro? Claro, Armando, muy interesante. Bueno, para contestarte voy a dar un paso para atrás, porque precisamente el otro día platicábamos del líder carismático y cómo es que nos conquista, ¿no? Bueno, recordemos que el sociólogo alemán Max Weber da tres formas de nominación o autoridad, que son la tradicional, la carismática y la racional. La tradicional es aquella en donde el individuo nace en un contexto y no puede cambiarlo, pues porque se ha sido desde el inicio de los tiempos. El liderazgo carismático es rupturista por naturaleza, porque el individuo que se auto-domina líder de alguna manera está recibiendo esa encomienda, pues, de fuerzas ultra-humanas o de sobrenaturales, ¿no? De un dios, deidad, en fin. Y la racional, que es más reciente, es una autoridad basada en, pues, más que nada, el reconocimiento de la ley, del orden jurídico vigente, etc. Pero estas tres devienen, digamos que estas tres formas de dominación son el agua en la cual se desarrollan dos tipos de liderazgo, que serían dos peces. Uno es el liderazgo despótico y otro yo lo calificaría de liderazgo ilustrado. El liderazgo despótico es aquel en donde el autodenominado líder no escucha a nadie, no tiene empatía y solamente va por aquello que él o ella consideran es lo correcto. Entonces, esto es, aparte, digamos, no es necesariamente el carácter específico de la persona. Podemos tener a alguien rupturista como Milley, pero habrá que ver si es tan despótico o si al contrario pertenece a esta especie de liderazgo ilustrado en el que se escucha, se escucha al equipo de trabajo, se escucha a los especialistas, se escucha a la población. Entonces, todavía yo creo que había que ver eso. Por lo pronto, en México, yo creo que estamos viendo pues que hay una fuerte tradición de liderazgo despótico. Esto es el presidente de la República en cada sexenio, pues es un virtual tlatoani al cual pues nadie puede voltear a ver ni a los ojos, o sea, es algo que corra a riesgo su vida. Entonces, este es un problema también de liderazgo, porque entonces, en lugar de tener una cosmovisión compartida con sectores, con sectores productivos, con poblaciones, con segmentos de votantes, en fin, pues se busca imponer agendas sobre estos, y es ahí donde se generan las resistencias y se genera la inestabilidad en un sistema político. Esto lo podemos trasladar, pero inmediatamente a cualquier empresa, de cualquier tamaño, en donde, pues lo vemos muchas veces cuando se viene el momento de un tránsito generacional, los fundadores o la primera generación busca entregar el mando a una nueva generación y de familiares que o no están debidamente formados, capacitados o interesados, en lugar de cederla a un equipo de trabajo profesionalizado. Incluso esto ha sido una, ha sido objeto de investigación en otras latitudes, precisamente para contrastar por qué las empresas del primer mundo, europeas, norteamericanas y demás, han podido trascender el tiempo, no así en Latinoamérica, que se dificulta. Y en parte es esta tradición del liderazgo despótico, donde al yo contratar a los profesionistas o equipos de trabajo, en realidad estoy muchas veces contratando cajas de resonancia para lo que yo digo y pienso. y eso hace, eso afecta la productividad y fundamentalmente afecta las condiciones de innovación. El problema de innovar es que necesitas nuevas voces, nuevas visiones, y entonces la innovación requiere de un líder que, más que imponga decisiones, facilite un futuro. Entonces, pues es ahí donde estaríamos y para, pues ahora sí que este libro presente es que cualquier persona pueda desarrollar esa parte del liderazgo, esos tres componentes, ética, comunicación y cognoscitivos, que es la parte, digamos, de planeación estratégica, pues para poder hacer un mejor trabajo. Tengo unas notas aquí que hice al leer tu texto y hay muchas cosas que no nos va a dar el tiempo de comentar, pero dando un poco de contexto con esto que mencionaste al principio, Fernando, sobre el contexto que vivimos y la manera en que esta ecuación, porque lo que haces es plantear una ecuación con distintos componentes y además cada modelo o cada dimensión tiene a su vez un polígono muy interesante, un pentágono muy interesante que desarrollas y en la dimensión cognoscitiva, es decir, cognitiva, en el darme cuenta de quién soy y poderme darme cuenta de lo que me rodea, me interesó muchísimo esta parte de socialización en donde tú apuntas esta red social online y offline, que son dos términos evidentemente acotados a lo que estamos viviendo hoy pero es la parte online la que me llama la atención porque ahora que dices que cualquiera puede desarrollarse, tengo la impresión y ahí quisieran ver cuál sería tu opinión de que pareciera ser que los liderazgos de hoy, sobre todo en términos políticos y en términos sociales, no empresariales, porque ahí me parece que el hecho de ser llamado a cuenta que tiene como esta característica las empresas y sin importar que seas familiar o que es una empresa familiar, si no das resultados pues alguien los va a tener que dar y eso me parece que es mucho más claro y contundente en la iniciativa privada, no en la parte social y menos en la parte política, hay una especie de predilección por apostar a la parte online y borrar todo lo demás en donde esta conciencia o esta parte cognitiva inclusive la parte ética que tú propones todo es subyugado por la parte online en donde si yo genero esas empatías y me muevo en esos espacios y quiero pensar que esto es un cambio de paradigma, quiero pensar que hoy el liderazgo si no opta por tener una solidez en su parte online va a ser muy difícil que tenga para mi gusto uno de los elementos fundamentales de cualquier líder que tenga seguidores y creo yo que esta parte online que tú mencionas en tu modelo ha sido tan importante que creo que se está pervirtiendo, no sé qué opinas al respecto. Claro que sí Edgar, en efecto la parte digital habilitada por la tecnología actual de hecho es algo que nunca se había tenido en la historia de la humanidad entonces esto nos está realmente llevando a terrenos nuevos y como dice se visibiliza mucho en la política y para ello voy a traer un ejemplo vigente del México actual y que es pues la precandidatura de Samuel García gobernadora con licencia de Nuevo León en la que quien ha manifestado su intención de ser candidato a la presidencia de la república y bueno ha estado pues ya activamente trabajando para ello prácticamente exclusivamente vía online a través de redes sociales pero resulta curioso porque quien lleva ahí la pauta es su señora esposa Mariana Rodríguez entonces en muchos de los videos pues la figura es ella no es él y eso lleva por las cuestiones políticas interesantes porque entonces por quien estamos votando estamos votando por quien solicita el voto o estamos votando por quien vemos en el video entonces ese es un tema importante no menor porque al final de cuentas pues de todos esos seguidores que tiene ya esta esta pareja pues cuántos están ahí solo por verla a ella ya sea por cuestiones de moda porque es atractiva en fin no lo sabemos y cuántos cuántos realmente están ahí por una plataforma política entonces eso es una disyuntiva muy visible que vemos de este mundo online en términos aplicados a la política porque pues podrías decir bueno quizás al final del proceso electoral quien más likes haya tenido quien más retuits pues sean ellos no así necesariamente más votos entonces ahorita yo creo que una de las disyuntivas de la política a nivel global es cómo relacionamos lo que se dice en redes con lo que se hace en la calle o en la boca de la urna ya lo vimos porque existe los hechos del 6 de enero en Washington DC en 2021 pues ese asalto al Capitolio se originó en las redes sociales y del mundo digital brinca al mundo real o tridimensional si lo queremos ver así entonces pues habrá que ver eso se hizo en Washington habrá que ver si todos estos seguidores de todos los candidatos candidatas y demás si realmente su huella digital se puede digamos que transformar en votos duros y sonantes entonces eso pues es algo que importante que está en desarrollo y que tenemos que tener muy presente muy bien oye ya para finalizar siempre que se escribe algo siempre que tratas de mandar un mensaje pues piensas en un público determinado a quien estás dirigiendo este libro quien es para ti los lectores que deberían de revisar tu texto gracias Armando pues precisamente yo lo que busco es al gran público es decir a toda aquella gente que tenga interés en el tema que tenga la inquietud por el liderazgo por desarrollarse como como líder independientemente de su preparación académica de su origen social o de su lugar en el sector de la economía pues lo que busco es que tengan un más que nada un método para desarrollarse a nivel personal y que bueno que puedan acercarse a realizar los sueños que tienen para ello yo les a todos aquellos interesados si me buscan en mis redes sociales y por vía de DM de direct message mensaje directo me pongo en contacto para que puedan pagar el el texto y ser enviado ¿A través de qué redes sociales te lo crecian? Claro fundamentalmente de x antes twitter en arroba guzmán pescador o con mi nombre fernando pescador guzmán a través de mensaje directo yo ahí lo lo obtengo y están ahí los nos ponemos de acuerdo para el pago y el envío magnífico pues gracias ser a mí me quedan más preguntas y quizás sea esto motivo de otra conversación como por ejemplo cuáles son estos nuevos paradigmas que se están formando y llegar contigo para recordar tu modelo y ver si alguno de estos paradigmas modifica el modelo que agrega el modelo porque yo creo que parte de la audiencia de tu texto quizás sean también aquellos que están o que escribieron o que están por escribir libros sobre liderazgo porque me parece que hay que abandonar de manera decidida ya estas fórmulas comerciales y de pensamiento mágico estas fórmulas que se dedican a sacar citas citables para que se impriman en las puertas de los baños de las oficinas y quiero ser todo lo sarcástico que pueda hacer en este momento porque eso es justo lo que hoy no necesitamos hoy hay un cambio de paradigma el entorno está siendo muy complejo toca a todos los grupos y a todos los sectores estamos hablando de la parte política empresarial social es decir no hay hoy una institución que no sea trastocada por este fenómeno de las redes sociales de educarnos política social y económicamente a través de memes en fin no quiero hacer aquí una lista larga pero si hay alguien que cree que el liderazgo no está siendo influenciado por esto o que los líderes no están influyendo digamos estas conductas me parece que tiene que abrir los ojos y tu texto me parece un buen principio justo para eso para hacernos más preguntas sobre qué está pasando y cómo deberíamos entender al líder y sobre todo quienes no tenemos una posición en este momento que la decisión afecte a más personas como tú lo pones es una oportunidad también para entender y así lo veo que hay que exigirle al líder aquí también hay una guía para ver qué se le puede exigir a estos líderes fernando muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y bueno seguimos en contacto porque ya hay un tema más contigo para poder seguir dialogando muchas gracias fernando claro que sí muchas gracias Armando Edgar como siempre un gusto estar aquí en Conexionistas magnífico muchas gracias y nosotros recuerden nosotros somos Conexionistas MX en tanto en X antes Twitter y como en Facebook encuéntrenos también en YouTube somos Conexionistas México y en Spotify Conexionistas México en Telegram nos encuentran como Conexionistas hacia secas donde tenemos donde estamos continuamente comentando los temas o que abordamos en esta plataforma y no se olviden la música que estamos escuchando es de Alejandro Saborita lo encuentran en YouTube y el diseño es de Sofía Reynoso allá lo encuentran en Facebook y en X muchas gracias nosotros somos Conexionistas ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad encontrarás la liga en la descripción de este video no lo olvides con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad contenido de Conexionistas Conexionistas